Y ahora si rápido a comer porque se nos está haciendo tarde Ay Dios Me pasó Haciendo lonche a las 4 de 18 de la mañana Y bueno pues ahora si nos levantamos con muchísimo sueño Ya que ayer no pudimos dormir como lo que nos dio insomnio a los dos Ahí andábamos nomás dando vueltas y diciendo no puedo dormir Y después decía yo tampoco y así andábamos toda la noche Yo creo que por los nervios o no sé de que mi niña me va a entrar a la escuela Este le toca hoy y mañana le toca como un campamento Como para que conozca a sus amiguitos, la escuela y todo eso Le van a dar su mochila Y pues ahí ando yo pienso en la noche igual Como cuando vas a empezar un nuevo trabajo O cuando vas a entrar a la escuela No sé si les pasa pero a mí sí me pasaba eso Es que como que ya me voy a dormir temprano Para mañana levantarme así bien y todo Y no hombre es el día que más te desvelas yo creo Esperando que no se te vaya a pasar la alarma O que ya va a sonar o así Pero bueno aquí andamos ya echando noche Me quería volver a dormir pero pues no va a ser posible Porque pues va a entrar a las ocho y media Y más o menos entonces la voy a tener que levantar a las siete Para que alcance a desayunar Y también para darle Este pues para peinarla bien Y para que esté todo bien Y para llegar temprano también a clase O al campamento Le quiero tomar también unas fotos Allá afuerita de la escuela y todo el rollo y así Y ustedes se preguntarán pues que voy a hacer de cinco a siete Pero pues me voy a quedar aquí Este limpiando la cocina Y arreglando todos los trastes Aquí mi marido Y bueno pues también que me voy acordando Que cuando uno va a la escuela Pues y más cuando son niños chiquitos Pues que tienes que andar Este poniendo nombre a los uniformes Porque en cualquier lado los dejan y así Y pues no hombre Aquí ando poniéndole ya nombre Hasta el cubrebocas A los suéteres También por la parte de adentro Se lo voy a poner La camisa no se la quitan Pero pues también a las camisas Y a la falda Todo lo voy a poner Y bueno se llegaron las siete de la mañana Voy a despertar a mi Leilani Uy ahí está mi secreto Uy que vacío segura Uy ahí está mi secreto ¿Vas a ir hoy a la escuela? Corre y vuelve Para que desayunes algo Tengo fría Ay Dios Ay Dios de mi vida Por después ¿Qué quieres comer? Yo Guafos Guafos Levántese la chiquita Ya estoy despertada Ay Dios Toma Vamos a ponerte tu uniforme Correle Le quiero poner su faldita Pero si está haciendo frío A ver si se lo pongo con unas mallitas Porque quiero que use falda En su primer día Para que se mire Para que se mire bien bonita Comencemos con la camisa Aquí dice rocket ship ¿Por qué dice? Quiere ir al baño primero Uy que belleza No sé si ponerle el jumper O la falda mejor Listo Y de una vez se va a lavar los dientes Le he hecho agua Luego me lavo los dientes Si Correle Sus zapatos de gatito A ver si no me dicen nada Y ya le pusimos el suéter también Ya chiquita ya tiene pecho también Ay Yo ahora me voy a ver Acá Caretumare Voy a poner los waffles de una vez Mientras la peino Este baño Ah Este baño ¿Qué? ¿Qué baño? ¿Qué baño? Hoy yo voy a ir a escuela Porque muchos años No fui a la escuela Porque se quedó pegado ese Frutita Ya salió esto Vamos a agregarle unas fresitas Y también plátano por aquí Y provechito Ya se lo partí también Está caliente Sopla después Quería comer chocolate Pero no está Está caliente también Hola papi ¿Listo? ¿Listo? Sí A ver cómo te ves A ver cómo te ves A ver, a ver Para que me saques ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada Lelani? Hay muchísimo tráfico Para llegar a la escuela Yo creo que me voy a bajar aquí Me voy a estacionar por acá No hombre Me estacioné por allá Y aquí venimos caminando Se nos va a hacer tarde Si no Vamos llegando Ay Dios Es tráfico De caminar ¿Qué es? Es tu nombre y tu clase Para que Si Gracias Ay es que todo un accidente Me queme Bien Bien ¡Muy bien! Say bye Have a great birthday Bye 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 All right Come on in Oh, she's going to chase you What's your name? Chocolates Chocolates Ok, ¿estás listo? Aquí ando mirando todo Yo así soy bien sentimental La Leila ni bien feliz y el otro acá bien triste ¿Qué tal no es chiquita? Ay dios Ay mi vida ¿Qué pasó? Hay que hacer yo también ya ¿Qué harías de llorar? Ay chiquitos Hay que bajarnos Hay que bajarnos ¿No te quieres bajar? ¿Quieres bajarnos? Ay dios ¿Vamos por la edad? ¿Vamos por la edad? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay pobrecita! ¡Me mojé! ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Y a papá? ¿No? ¿Y a qué pasó? Vente ¿Cómo? ¡Ay pobrecita! Tenemos como media hora aquí en el carro Tenemos como media hora aquí en el carro Y no se quería bajar Venga soy muy chiquita Son las 9 y media exactamente Vente 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 Vámonos pues Bueno Lader ¿Quieres ir por Leyla need? ¿Vas por Leyla need? ¿Vamos por Leyla need? ¿Vas por Leyla need? Vamos pues Coy Ay mi pollito Te calmó tantito Vamos a hacerle un huevito Mira ¿No tengo Magicado? Y aprovechando Ay, se siente bien solo Ay, no, yo estoy llorona ¿Para dónde vamos, Daria? ¿Mañe? ¿Cuál? ¿Vamos por el área? ¿Sí? ¿Te extrañas? Esto es lo único que no me gustó Que hay mucho tráfico Porque no tienen estacionamiento la escuela Están estas tarjetitas Para que las pongamos aquí Para que sepan Y llamen por radio a nuestra niña Ay, no voy a alcanzar a grabar a mi Leilani No se mira Esta vez me vine por el carro Las banderas ¿Dónde está Leilani? ¿Dónde está Leilani? ¿La miras? ¿No sabes? Ay, Dios Ahí vamos Ay, Dios Cuidado tu cabeza, cuidado tu cabeza Hola, mami Hola Have a good day We'll see you tomorrow, okay? Dile thank you Thank you Ay, Dios Abraza tu hermanita Que lloro mucho por ti Ay, Dios Qué felicidad Mira, Dalia Ya ando llorando otra vez ¿Pero hay otro? Ay, Dios Guau Te dio un sticky De pescadito Me lo dieron cuando hice buenas cosas Ay, qué bueno Me dio el decoración amaresta Cuando a mí leí ¿Cómo se llama tu maestra? Miss Burrito Miss Burrito ¿Burrito? Sí, Burrito No Miss Burrito Se llama Brito Miss Burrito Me dijo que es Venga Venga Miss Burrito Ay, Dios ¿Estás feliz, Dalia? Sí Dalia, ¿por qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste primero? Primero, afuera me sentí en el suelo Luego, me fui a una escuela A otra escuela ¿A otra escuela? Sí Oh ¿Así se dice, quiere ir al baño? Sí Guau Oscar quiere que estoy quieto ¿Quiere que estés en silencio? Sí, en silencio ¿Por qué? ¿Hablabas mucho? No No En la escuela no había No ¿No hablaste mucho? Yo creo que porque estaban viendo Yo creo que Guau ¡Qué bonito! ¡Mami! Guau ¿Tú lo hiciste? Guau Guau ¡Qué bonito pollito! Le ponieron en este carro ¡Uuuh! ¿De ese perro? Que está muy bonito ¡Mami! Tu pollito ¿Por qué hiciste un pollito? Porque allí nos enseñaron cómo hacer los pollitos Guau ¡Qué chido! ¡Mira! Diría tu tía Vicky Y tipo que te estás comiendo ese pescaro que te dio Leilani ¡Ay! Se está comiendo en este carro Se está chupando Y pues bueno Después de hacer limpieza Ando bien cansada ahora sí porque estoy desvelada Hoy vamos a comer unos Nopalitos Ya iba a decir frijolitos Bueno también frijoles ¿Qué? Nos envió ¡Ay! Ando muy mala de la lengua yo Que nos envió mi suegra Bien ricos Ahorita los voy a calentar Deja poner mi comal Mi sartén Mi sartén Ahí está Se salen chilositos Nomás voy a poner para nosotros a las niñas les voy a dar frijolitos Porque sí están en chilosos Y quiero hacer una agüita de mango ¿Por qué no? Aquí tengo ya mi agüita fría Vamos a partir nuestro manguito Adiós Agüita ¿Agui? También le voy a agregar limón Y azúcar ¡Listo! Le agregamos Y ahora sí voy a servirnos Tortillitos Con quesito ¿Qué dices? Ay tu suegra No te vas a rayar Madrecita linda querida ¡Cállate! ¿Tú te rayaste? ¡A huevo! Con quesito mi madre Con quesito michoacano Que no haga falta Y todos van a comer frijolitos Frijolitos Dame su tortillado ¡Gracias! De nada Y ahora sí provechito ¡Provechito! 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 Ni saben lo que me dice esta niñita Ya se imaginarán a qué me tienen limpiando la alfombra No les enseño el video original porque la verdad está muy asqueroso Da mucha risa pero está muy asqueroso la verdad Pues ya nos salimos de bañar porque luego dicen que no nos bañamos Veniguita está cenando, va a cenar un panecito con leche Un pan de rojo Pan de rojo le dice ella Se llama pan de rojo porque tiene este papel Y así mañana nada más se levanta la regla y así ya no la tengo que bañar porque Pobrecito así se va a levantar bien temprano No tengo que bañarme cuando voy a la escuela porque luego vamos a llegar muy tarde ¡Pobrecito! ¿Pobrecito, mamá? ¿Cuál? ¡Pobrecito! ¿Una cortadita que tienes? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡A ver! ¡Ay, qué bromavera! ¡A ver! ¡No dejas barrer! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mira mamás! ¡Mira mi hija! ¡Estás pisando la basura! ¡Pues vale! ¡Ay! ¡Toma esto en un putazo! ¡Toma Dalia! ¡Toma Dalia! ¡Pues ya son las 9 de la noche! ¡Como quien dice ahora sí ya! ¡A dormir! ¡Y si me da insomnio otra vez! ¡Lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer ejercicio mañana! ¡Porque! ¡Mucho desvelo! ¡Buenas noches! ¿Tú quieres ver tele, canija? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Toma pues! ¡Es verdad!